Exactamente, porque el despertar de este día lunes, difícil como todos los lunes mi querida Camila, fue con viento. Lo que fue un buen envión para la gente que tenía problemas especiales, una buena ayudita especial. Generalmente no estamos acostumbrados a ver este tipo de vientos, llegaron a 60 km por hora. Nosotros acostumbramos a que más o menos sean 10 km por hora. Como se contó la semana anterior, esta semana deberíamos tener lluvias, comienzan las precipitaciones, pero no esperaba los meteorólogos estos pentarrones tan fuertes y que trajeron distintas consecuencias. Además, en el sur, en Los Ángeles, en Concepción, en la última 24 horas han caído 100 mg de agua, superior a lo esperado para esta fecha del año y que ha tenido distintas inundaciones y abnegaciones en el sector. Comenzamos a conversar respecto a este tema, revisamos el primer video respecto a los vientos de acá en Santiago. Atención, mira. Ahí estamos viendo el primer video. Tremendo. Es la intensidad que se tuvo. Uno de repente dice 60 km por hora y dice, a lo mejor no es tanto. Muchachos, sí es harto. Muchísimo. Sobre todo seguiría a jugar fútbol. Los que estaban jugando contra el fútbol, contra el viento, lamentablemente ese equipo, como se imaginarán, no hizo un gol. No, y un árbol flojo o lo que sea, eso te lo tiran un segundo. Claro, lo que pasa es que nosotros acostumbramos, Tere, que cuando viene un sistema frontal, la noche anterior hay un vientecito de 10 km, un poquito, un poco cálido, y tal yunza que va a venir la lluvia y lo entendí muy bien. No esto. Esto jamás. Ah, mira. O por lo menos en mi memoria, 60 km por hora, los vientos de acá en Santiago, no lo recuerdo, una ciudad que no está preparada para este tipo de cosas. O sea, cuando yo he escuchado en las noticias, los medios de comunicación, así cuando hay muchísimo viento y a varios kilómetros por hora, es como que efectuó a cal. Cuando lo escucho que viene de Miami, un temporal así muy heavy, pero lo que pasó hoy día fue a otra escala y fueron en otras condiciones también, algo súper nuevo en el último tiempo por lo menos. Y no era un viento frío, era un viento como cálido, eso también me llamó la atención a mí. Sí, absolutamente nada. Estamos viendo registro de la capital, ya viene el registro de Los Ángeles, que fue otra ciudad muy afectada al sur de nuestro país. Ya, continuamos. Sí. Que esta semana que deberían haber precipitaciones con el maestro Salfata, hace un rato estábamos afuera y sentimos que ya cayeron un par de gotitas. Sí, empezó. Se espera que para la capital estas par de gotitas caigan intermitentemente con algunos vientos entre la madrugada de hoy y hasta más o menos las 6 de la tarde de mañana. A la tarde debería alargarse más o menos la lluvia. Sería bueno que se limpie el aire, asqueroso está. Exactamente, acá estábamos viendo los videos de los vientos huracanados. Mira vos, güey. No sé si puede ser más largo de vientos huracanados o ventarrón en realidad, porque 60 km por hora no es... No es normal. La velocidad a la que estamos acostumbrados, como dije anteriormente, son solamente 10. Revisamos el video de la cancha, revisamos lo que está pasando además del sur con el agua, mira. A ver. Ahí está, mira, lo que te decía anteriormente son 100 milímetros de... Milímetros. Milímetros, perdón. Perdón, ando muy torpe con la lengua hoy día, de agua que cayeron en menos de 24 horas. Ay, mirá la gente. Superior a lo esperado en la zona, sobre todo para esta época del año. Sí, imagínate. Que provoca los abnegamientos que estamos viendo a continuación en las calles. Y por supuesto problemas con el esteroquilpe que se estuvo rebalsando y que hoy día está en vigilancia completa. ¡Terrible! Sí, fue muchísimo. Aparte, también, muchísimo. Esto es la prueba, paciente, de que el invierno comenzó. Maestro, como lo ponen, imagínate después cuando se declara, como ustedes dicen. Exactamente. Y esto es algo que hemos hablado muchas veces porque cuando hablamos del cambio climático, lo ha dicho la Camila, lo ha dicho el maestro, lo hemos dicho todos, es no es que el clima va a cambiar tanto, sino que va a tener periodos de mucha sequía, pero periodos cortos de lluvia, muy intensos. Y este es el mejor ejemplo de eso. Sí, y empiezan a pasar cosas que por ahí antes no pasaban o viceversa. Y eso te complica porque no estás preparado para lo que, por ejemplo, en este caso, si se aumenta mucho más, la pérdida de los negocios, los tendidos eléctricos, un montón de otras cosas. Claro, a la gente se le cortó la luz, o sea, de partida, se cayeron árboles, destruyeron viviendas, se volaron techos, imagínate. ¿Y esto se incrementaría, Lama, o no se sabe, no se tiene... Por lo menos, ojo, le están poniendo mi querida Carla. Y como Santiago, para los que dicen que no es Chile, si es Chile, revisamos el siguiente titular porque comenzamos con los vientos. Atención. Dice, tras destructivo viento y por pronósticos de lluvias, Intendenta de Santiago pide declarar alerta preventiva temprano. Yo entiendo, perdón, yo entiendo que algo preventivo ya es temprano. Claro. Sí, claro. Cosas que pasan... Un poco reiterativo. No, antes de la lluvia. Maestro, maestro. Como decir precalentamiento. Claro, claro. A ver, para mañana, como les dije anteriormente, ya hoy están prostigadas lluvias. Anteriormente estábamos afuera, estaban caen de las peores gotitas. Debería ser la lluvia intermitente hasta mañana, más o menos a 6 de la tarde, manteniendo vientos fuertes, no como los que vimos hoy día posiblemente, pero con mayor intensidad de lo que conocemos. Si juntas lluvias fuertes, con vientos fuertes, olvídate. Pero no es cuando llovía así, llovía así. Exactamente. Claro, no, para conocido, llovía para todos lados, así que... Peligas. Desde las 6 de la tarde de mañana, justo a la hora de salir a la vega, ideal, debería comenzar la lluvia menos intermitente y mucho más fuerte. Nosotros no estamos duchando para venir para acá recién. Nosotros ya vamos a venir con el agüita, bajando tranquilamente hacia el canal. Nos venimos nadando para acá. Exactamente, mi querido maestro. Oye, lo preventivo es porque es un momento, si es que no lo hizo antes, pucha, qué lata, pero comience a limpiar las canaletas. Es que hay un detalle, preventivo sería decirle a la gente, antes de los vientos, oye, ojo con las hojas que estamos en otoño, limpien las canaletas, que no se tapen los desagües de las calles, para que no haya inundaciones. Como se decía antiguamente, yo me preparo para el invierno. Hoy día es al revés. Pasa esto y le decimos, por favor, vaya y saque todas las hojas, apúrese que va a empezar a llover mañana a las 6 de la tarde. Prepárese el cagazo que ya ocurrió. Tal cual. En la casa sí, pero bueno. Consecuencias de la tormenta de polvo, quebró vidrio, apagó semáforos, provocó cortes de luz, interrupción de servicio de cable, para los que tienen con antena, los que pueden más, y caída de distintos árboles, lo pudieron ver en distintas redes sociales. Sí, sobre todo en el sector oriente, maestro. Y eso, oye, y eso es que varios decidieron podarlos tempranamente y todo lo demás. Que varios son todos con realidad, maestro, que seamos sinceros, había harta hoja por todos lados, había harta cuestión. Los registros eran bien impactantes, yo vi muchos registros, por ejemplo, de harto polvo en suspensión, casi que no se veía nada, era como un estado normal. Sí, la represión de la tormenta de arena. El nivel de hoja, mira, por ejemplo, bueno, es que estamos viendo, estamos repasando harto material. De hecho, no sé si lo podremos poner ahora, porque todo el aire es impactante, tenemos el más impactante del día de hoy, Camila Andrade. A ver. Lo podemos revisar a continuación, muchachos, por favor, acá está. ¿Qué es eso? Mira, por favor, atención. Una guardia. Son dos personas. Ya, van caminando. Mira, ahí van saliendo, pareciera que está todo bien, no ha pasado nada. Y... ¡Pum! Salen cinco segundos después, ese árbol los aplasta a los dos. Uno pensaría que está fuera de cámara, el árbol es más grande, ambos están muy bien, salieron ilesos de esta situación. Oye, pero cinco segundos. Carmen, instantáneo, pero para buenas personas. Para buenas personas. Se demoran cinco segundos. O se olvida algo, no sé. Y la historia es totalmente diferente. Sí, claro. Esto es uno de los tantos árboles que se cayeron, por ejemplo, en Las Condes, que se cayeron varios. Exactamente, como sesenta se cayeron. Sí, un montón. Exactamente, más o menos. ¿Sabes lo que más preocupa? Que vamos a tener que ponerle ojo a los árboles durante el verano para el próximo invierno. Yo siento que hay una medida que todas las comunas van a tener que empezar a aplicar, porque por más lindos que sean, por más de que ayuden a oxigenar la ciudad y por más que muchas veces los quieren dejar en lugares estratégicos que ayudan a la arquitectura, terminan siendo muy peligrosos. Yo he mostrado el día de hoy a ponerle ojo para lo que venga. Y el tema de los árboles es súper importante, que no solamente tiene que ver con los municipios, sino que tiene que ver con la responsabilidad del ciudadano. Porque cuando tu árbol está dentro del portón, es decir, está en tu lugar, es tu árbol. Hay una responsabilidad tuya de ir, da lo mismo, con tu señora, con el tío, con el hijo, ir al municipio y decir, ¿sabes qué? Vengan a ver este árbol, tiene tantos años, no sé qué, al menos de que yo estoy viviendo acá, que está, ok, está la altura, y perdona, la altura, con todo el cable que hay ahí arriba, que ya sabemos que no se puede hacer subterráneo porque es muy caro. ¿Tú sabes cuánto cuesta poner los cables subterráneos? ¿Cuánto? Como en otros países sí lo hacen. ¿Cuánto? El metro, 3 millones de pesos. ¿Sí? El metro. El metro. Entonces, digamos que... Inaccesible. Sin ISAPRE, ¿eh? A mucha alternativa a un corto plazo no hay. Sí, sí les contarías algo. Sin ISAPRE, maestro, sin FP, sin nada. Sin ISAPRE, ¿no? Oye, no es que con la cosa de la ISAPRE... Imposible. No solamente tuvimos viento, sino que algunos remolinos, algo que yo no me esperaba que pase en nuestra ciudad, menos en la Francia Anteo, revisamos el video de continuación, mira lo que pasó. Estoy inesperado. Cánchate, cáchate los remolinos viento. ¡Pum! De a poquito agarrando la hoja, y esa hoja donde van al desagüe, y mañana se nos da la ciudad, y todos con las patas mojadas, muchachos. ¡A limpiar! Remolino, maestro. Remolino, maestro. Maestro, un remolino. Maestro, no era editor ni terminator llegando. Son eternas las hojas, igual no se van a limpiar. Bueno, como se dan cuenta ahí, sector oriente, después de que se vio mayormente afectado por estos vientos, no vamos a decir lo que han dado, pentarrones, vientitos, sofridos, póngale como quiera. Tenemos que empezar a buscarle el concepto, póngale el nombre, porque la verdad es que es totalmente nuevo para nosotros. Ya saben, muchos de los baños, póngale nombre al viento. Revisamos el siguiente video a continuación, lo vemos, Simón. ¿Lo tenemos? Ahí está, mira. Acá ya estamos desde altura. ¿De dónde es esto? Acá estáis viendo la poca visibilidad que provocó la tormenta de polvo en Santiago. ¡Achoramiento a estos Dubái! No, maestro, ojalá fuera Dubái, miren lo difícil, son chicos y vencas, es Santiago de Chile. ¡Es esta arena! En Dubái las cosas son altas, brillan. ¡Explente, maestro! Ahora, eso sí, la tormenta de polvo, inusual para nuestro país. ¡No te vas mal! Generalmente la vemos en países como Dubái, en el mercado de Egipto, Medio Oriente. ¡Tormenta de arena! No solamente provoca problemas de visibilidad para los automovilistas, sino que también un montón de tierra va a quedar en todos los balcones y en toda la ropa que estaba colgada afuera. No, y ojalá que no tengan la ventana abierta. De hecho, yo me asusté hoy día por lo mismo que estamos hablando, que esto es como no muy común acá en Santiago. Me acordé de lo que hablábamos la otra vez, Salfa, de los vientos tropicales que venían y se alejaron. ¿Te acuerdas que llegaron al mar y se fueron? Yo pensé, yo dije, no será algo así, más encima como tanto hablamos del cambio climático, de que nos estamos convirtiendo en un país más tropical, ¿Te imaginás? Y terminaba en un huracán. Vientos calurosos. Exacto. ¿Tú dijiste que esto llegó a quebrar ventanales? Sí, pues maestro, ¿en serio? Tocó un montón de problemas, semáforos, árboles. Y lo peor de todo, más que la visibilidad para la gente que andó en su auto, es para la gente que hoy día tuvo que viajar. Imagínese, usted tenía que tomar, usted con nombre importante, maestro, hizo tomar un avión, tasa ejecutiva, la visibilidad no le permite despegar. Tenemos imágenes de lo que pasó en el aeropuerto de Santiago hoy día con la visibilidad por culpa del polvo. Obviamente cercano al aeropuerto de Santiago. ¿Venían un avión estos? Y obviamente, maestro, hay muchos alumnos, maestro, quieren ser pilotos en ese colegio. Y esa visibilidad no los dejó estudiar, maestro. ¿Se lo digo yo? Ahí sí, ahora sí. Ahí está el aeropuerto, ahí no se ve nada, po' guay. No te quiero. Es el aeropuerto de Santiago, no es Mad Max, no es el desierto, no es nada de eso, no es esa ficción. El aeropuerto de Santiago, los aviones enterrados en el polvo. Lamentable situación. Esto es que esto, no me acuerdo. No, pero fuera de broma, en estas condiciones no se puede pilotear, yo me imagino, ¿no? No, no. No, no. El hecho que el polvo, que realmente puede ser parcial muy pequeño entre la turbina que va a dar problemas al motor y la caída a una de las partes partes. Claro, porque fíjate que no solo es polvo, a veces levanta pequeños elementos que son contundentes y como te ven una piedra dentro de la turbina. No, muy peligroso. No, no se rompen vidrio y demás porque es poca tiempo. Mira, tormentas de polvo en Santiago, estamos hablando de cosas nuevas y mayores. Furen el camino, esto es Mad Max. No es mero. Miren la imagen, por favor, ahí no hay agua, no hay nada, no queda ninguna cosa por hacer. Lamentablemente nos falta una curiosa para enfrentar una situación de este tipo, salpate. No solamente pasó esto, se borraron, se borraron, se volaron. Maestro, esto es como pasa la película, pasa la vida real, maestro. Que vuelva. Que vuelva, ¿no? Hay paredes muy débiles, no me ha hablado el futbolista, sino paredes muy débiles y hablando de fútbol, ¿sabe dónde? No se mete con el Colo-Colo, ¿sabe dónde, maestro? Paredes, firme, compadre. Grande paredes, no me juegues, ¿sabe lo que pasó, maestro? ¿Qué? No fue un 2-0, esto fue en Juan Pinto Durán. Como la selección chilena a 16 días de Rusia no va al Mundial, no hay nadie, no hay nadie, está votado Juan Pinto Durán, miren lo que pasó. A ver. Atención, mira, ahí está un video que grabó un vecino y acá vamos a ver cómo tranquilamente y sin ningún problema el complejo portivo Juan Pinto Durán pierde una de sus paredes, una de sus paredes, por eso le hablaba el goleador de Colocoro, maestro, no era el que estaba entrenando solo, una de las paredes del complico se cayó, ahí estamos viendo la imagen de lo que ocurrió, como decimos, no había nadie, el maestro Bielsa estaría de muerte, maestro, estarían sapeando todo el planeta. La idea de las mallitas de Kiwi, para que la presa no grabara desde el exterior. Funcionaron como vela de barco, finalmente eso ya no era para el muralla, era pandereta nomás. Lo que pasa es que es una reja muy alta que antiguamente estaba abierta, cuando llegó Marcelo Bielsa se tapó para que los peristas no podían espiar nadie en los entrenamientos y claro, hoy día se mantiene hoy como dices tú, funciona como una vela, entonces el viento se lleva a todo y hoy día los entrenamientos se ven en 4K. Es 4K. Bueno, es el medio forado que le hicieron. Claro, lo único malo es que no hay nadie para entrenar porque a 16 días del mundial no estaremos presentes en la cita planetaria. ¿Sabes todo lo que pasó hoy día? ¿Qué pasó? Un salto o un mes. Ya, a ver, cagazo. Todo esto en 10 horas. 55 árboles solo en las condas. 55 no les caigo. Ningún piroco, solo 55 árboles en las condas, maestro. Semáforos apagados en Peñalolén, las condas, Ñuñoa, la reina, Vitacura y Providencia. También. Aguante, Quilín. Y por último, corte de luz de 3 a 4 horas. Ya molesto, latero. Es muy. 4 horas. La reina, Peñalolén, la florida y Vitacura. Se cortó la luz de mi casa. A usted esto no le afectó en lo más mínimo, maestro. Maestro, ni me interesa. Con eso le digo todo. Es verdad que ustedes llegué acá y me dijeron ¡Oye, los vientos! ¡Qué vientos! No, 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 no. Yo escuché que en Quinchamari se cayó un árbol. Se cayó un arbolito en Quinchamari. ¿Tampoco te enteraste? Está todo bien, maestro. No te enteraste de nada. No me enteré de nada, Camila. Obviamente yo estaba estudiando a esas horas que es lo que había hecho. Maestro, el único que se cayó donde vive usted son un poco las acciones de los postes de teléfono y de esas cosas. Había gente molesta, maestro. Hubo un pequeño desplome anoche de reportaje de los chicos de hoy. La octava región. ¿Qué está pasando? Concepción, Los Ángeles en menos de 24 horas. ¿Cómo es, maestro? Milígramos, milígramos. Milímetros. ¿Por qué? Porque es agua. Milígramos si tuviera peso. Ah, muy bien. Milígramos es lo otro que yo hago. Sí, pues. Revisamos Los Ángeles. Esto es lo que está pasando en el sur. Acá están las calles. Mira, esta es la situación que se está viviendo en Los Ángeles, Concepción. Terrible. Lamentablemente, el estero Quilpe con las lluvias, altas lluvias, salió en Quilpe. Perdón, lo dije bien, ¿no? Quilque. Quilque, perdón, sí. Además, leo mal el día de hoy. No solamente provocó esto en las distintas calles, sino que además trae un montón de enfermedades y agua y barro a las distintas hogares y personas que están ahí. Lamentablemente, la situación hasta el momento está el estero vigilado. Se mantiene como al ras. Estaban en alerta roja, ¿no? Sí, claro. Hay un alerta roja, pero están, a ver, a pesar de que se sigue deportando, hay una... Evacuación. Claro, evacuaron, pero siguen vigilando a ver si puede ser peor o si baja la precipitación en las próximas horas, se mantiene el nivel del agua y no sigue generando problemas. Todavía es motivo de riesgo. Exacto. Como decía Camila, el ONEMI alertó alerta amarilla por los 100 milímetros de agua caídos. Hay casas abnegadas, calles cerradas, cortes de energía eléctrica y creo que también los colegios no están funcionando. Se suspendieron. Se suspendieron las clases. Alegría para muchos, plata para otros. No es malo. No es malo. Y que para trasladarse también es súper complicado. Tenemos el video del estero que lo revisamos. A ver. Mira, esa es la situación. Ese no es el estero, esas son las calles. Esas son las calles, por madre. Provocado por culpa del desborde de este estero. No se podría confundir fácilmente. O sea, está implícito acá. Exacto. Es que yo no conozco la zona. Entonces, implícitamente demostrado acá. Casi en pleno centro. Ahí veíamos los comerciales y ahí está la imagen del estero. Que si te da cuenta que es chiquitito, es como el... Canal San Calas. Canal San Calas, perdices, todas esas cosas. Todas esas cosas. Rápidamente, sobre todo con la cantidad de agua caída, es imposible que no ocurra lo que pasó. Sí, por supuesto, sube mucho. Entonces, a pesar de que no haya habido viento allá, el llamado es también limpio, las cañerías, que no se tapen las cosas porque cuando botan basura a la calle también estáis tapando, estáis provocando que mañana haya inundación en una calle por la cual no debería correr agua.